Muy buenas, bienvenidos al canal. Bueno, vamos a hacer la ubicación de todos los obeliscos, vamos a empezar, esta es una mesa que me puse aquí al lado de la mazmorra de la bodega, vamos a empezar de derecha a izquierda, desde el volcán, vamos a empezar con las ubicaciones, tengo, bueno yo no soy un administrador, estoy aquí, nivel 60 ya, no tengo punto ya que nada que gastar, tengo nivel 60 y ya lo tengo todo esto a tope. Vamos a empezar por esta, un momento, que yo no sé si esta me está siguiendo porque como veis acabo de empezar a reabrir esto, vamos a ver, seguir, que me siga esta porque si no... Y vamonos a la primera que hay aquí, a la izquierda del volcán, me parece que me voy a meter en el volcán. Vamos a ir, ahora os explico, os enseño en el mapa la situación de cada obelisco porque si no esto no tiene aliciente. Estamos aquí, justo en la misma entrada, por cierto aquí, cuando estuve antes para llegar aquí, pues una de mis colegas la apalmó. Porque se cayó por ahí, es aquí justo donde está el obelisco, ¿vale? ¿Veis? Aquí. Ahora nos vamos ya de aquí usando leche porque como veis me está haciendo despreocupar bastante. Vamos ahí a la siguiente. El volcán lo tengo que hacer hasta el final, todavía no está hecho. En este personaje, yo he oído otros personajes y lo he jugado ya, es aquí donde estoy y ahora nos vamos a ir aquí. Que esta es la de el hielo, vale, vamos a cambiar ya de aire que me estoy poniendo aquí, que ya mismo me va a empezar a bajar la vida. Aunque tengo tres puntos en vida, pero... Pero el volcán es el volcán. Esta armadura que llevo es de calor, pero tampoco es la buena, no es la de la legión silenciosa que es la... Pero, en fin. Como esto es para hacer esto rápidamente. Bien, estamos aquí en el otro obelisco que es este. Y estamos donde está el hielo, que es la situación, pues es esta. Donde está el puente del traidor que estamos aquí. ¿Veis? Puente del traidor y este es el obelisco. Luego por aquí tenemos más enemigos, otro boss y una entrada por aquí, que también se puede ir al volcán. Aunque yo antes lo hice por aquí, me arrepentí después por esta parte porque no voy a... En fin, vamos a la siguiente. ¿Cómo se me murió? Se me cayó por allí, se me escoñó viva. Y la parmó. En todos los sitios estos, yo tengo un mapa, ¿vale? Porque, ¿sabéis qué pasa? Que muchas veces cuando te vas a trasladar te equivocas. Aunque tengas en cuenta los colores y todo eso. Pero te equivocas. ¿Qué pasa aquí? Yo no quiero pelear. ¡Vamos a ver! ¡Cuál es la misma mierda! Vamos a ver. Hemos hecho que esta era la segunda, hemos dicho. Una, dos, y ahora nos vamos a la tercera, que es esta. Me va a llevar a la selva, me parece. Esta me va a llevar a la selva. Vamos, yo siempre ahora pongo el mapa, que no se me olvide, para que se sepa la ubicación del obelisco. ¿Vale? En todas tengo yo una mesa. En todas. Inclusive en algunas mazmorras. Aquí está el obelisco. Y aquí enfrente está la mesa. Aquí enfrente. No nos entretenemos más cosas en esto. En esta tema. Que este era el tres. Y ahora os lo enseño aquí. Si es que puedo. ¿Vale? Ah, aquí está. Están cogiendo un momento. Me van a coger. Es que yo también soy gilipollas. Joder. Yo también hay que ser gilipollas. ¿Para qué me voy para allá? A ver, espere ahí con esto. Vamos, os enseño en el mapa la ubicación. Vamos. Esto es exactamente. Aquí está la bruja. Perdón que me estoy liando. Aquí estoy. Aquí estoy. Esta es la ubicación. ¿Vale? En este sitio estamos ahora. Y ahora vamos a ver si nos vamos a ver. Esta es la 4. Ahora nos vamos a la 5, ¿no? Vamos a ver. Uno, dos, tres, cuatro. Que es la celda. Y ahora es a la 5. Me parece que va a ser el dragón. Y el super dragón. Tiene toda la pinta de ser el dragón del semi dragón. Y ahora lo vamos a ver. Ahora lo vamos a ver. Vamos a ir rapidito. Sí. Este es el dragón del sumidero. Nos vamos de aquí. Aquí me parece que tengo yo una bailarina. En todos estos sitios. Esto yo ya lo toqué. Pero bueno, lo toco otra vez. En todos estos sitios. Hay muchísimas posibilidades de que te entre la purga. Porque todo esto son dominios míos, ¿no? Es bueno, el maquillaje en esta. Porque algo me ha metido a mí de Tizan cerca. Y bueno, el mapa ya se ha visto cuál era. Pero yo no lo he tenido tarde. A ver si esto quiere aparecer. Aquí está. Esto es donde está el dragón. Que también se puede entrar por aquí. Por esta zona de aquí. Aquí. Por aquí se puede entrar también. Que comunica con esto. Por esta zona es donde está la serpiente. Vale, vámonos. Hemos hecho la quinta. Vámonos a la sexta. Porque tiene diez, ¿eh? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y ahora nos vamos a la sexta. ¿Qué es esta? La sexta. Son diez los que tiene. Yo tengo mapas en todos los sitios. En algunos le tengo puesto algo más. Me he expandido más. En otros, como veis, nada más que he colocado allí la sala de mapa. Y ya está. Y cuidado porque en los servidores, como estéis... Como no le hagáis edificaciones o le hagáis cositas a donde ponéis la sala de mapa. Como no lo hagáis, el servidor os tira la mesa y os la quita, ¿eh? Porque me ha pasado. Lo digo por eso. Bueno, esto es encima de donde está el demonio abisal, ¿no? Exactamente. Esto es aquí. Entonces, ¿qué es lo que he hecho aquí aparte de la mesa? Pues yo lo que he hecho ha sido aquí poner un... Un de estos, un ascensor aquí. Un montacargas que nos lleva ahí donde está la tribu. Para meternos aquí donde está el demonio. Y luego, yo siempre al salir de las mazmorras, me gusta tener otra mesa. En este demonio no tengo mesa cuando se sale. ¿Por qué he querido la mesa? Para salir de allí rápido e irme a donde me dé la gana. Sencillamente, no para otra cosa. Pero bueno, ya se irá haciendo, ¿no? El tema es que este es el sitio donde está el demonio este. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis... Y ahora nos tocaría a las siete, que es esto. Vámonos a las siete. El abisal, además, el abisal no me he metido a hacerlo. Es que no me he metido aún. ¿Por qué? Porque ese es... Digamos que es de las primeras mazmorras que se hacen cuando... O de las más antiguas, de las que vienen ya con el juego desde el principio. Y ya lo he hecho ya tantas veces que no lo he hecho, ¿no? Luego aquí tenemos otra mazmorra ahí enfrente. Tenemos otra mazmorra. Esta que está allí. Ahí más adelante, otra mazmorra más. Que no voy a hablar de mazmorra ahora, pero bueno. Que también tiene otra sala de mapas. Vamos a ver al mapa. Fijaros. Aquí estamos ahora mismo, ¿no? Bueno, pues un poquito más hacia acá. Me parece que puede ser que sea aquí. Fortaleza de Klein. No, perdón. Perdón, perdón, perdón. No, es aquí. Es donde está el rollo este de la Quijada. Esto es otra mazmorra, la Quijada, ¿vale? Pues aquí también tengo puesto yo otra mesa. Y aquí, que todavía no se ha visto, es donde está Conan. Y está, bueno, sí, es donde hemos aparecido al principio del vídeo, ¿no? Aquí es donde me metí yo, que está una mazmorra muy jodida. Porque es que es muy laberíntica. Y entonces, muy jodida, muy sin gracia. Muy buena, ¿eh? Muy difícil. Muy difícil. Yo creo que es la más difícil. Más de la de que el agua y todo eso, ¿eh? Más que la de la ciudad sumergida, ¿eh? Pero bueno. Ya se irá mirando. Como ahí no hay, ahora mismo vamos al tema de los obeliscos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ya de la próxima no doy la vuelta yo ya, ¿eh? La próxima cuento por estar aquí. Porque quedan, después de esta, quedan... Esta es la séptima, quedan dos. A ver dónde me lleva ahora. Vamos a ver. Me parece que me va a meter en la ciudad sin nombre. Me parece. Míralo. La ciudad sin nombre. Que me puse mi sexto aquí. Donde está la librería, el bibliotecario. ¿Vale? Donde podemos conseguir los pergaminos a cambio de fragmentos de poder y todo el rollos. O sea que aquí está la entrada y allí está el bibliotecario. Que es donde se consigue el aprendizaje de la mesa esta que yo tengo aquí. Aquí tengo a mi colega bailoteando. Entonces ahí es donde se consigue. Ahora vamos a ver la situación dentro de la ciudad sin nombre. Aquí está. Justo aquí. ¿Vale? Aquí está la ubicación. Y estemos en PC. O estemos donde estemos estas ubicaciones no cambian. Solo comprobable. Bueno, vamos a ver. Entonces ya lo que me falta aquí... Un momento. Que voy a... ¿Dónde está el volcán? Un volcán este, este. A ver, porque me tocaría este. Me tocaría venir aquí. Vamos. A este. Y ahora más que me queda una, ¿no? Esta es la novena. ¿Dónde me llevas? ¿Dónde me llevas? Me parece que me lleva a la selva, ¿no? ¿Dónde está la reina, la bruja reina? Vamos, vamos a ver. Estamos donde está la bruja reina, ¿correcto? Es aquí. Y yo, para llegar aquí, yo aconsejo... Aconsejo... Un momento. Ah, no. Esta no es la bruja reina. No, no, no. Este es el rey del túmulo. ¿Qué va? No, no, no. Perdón. Este es el rey del túmulo. Me lo está metiendo aquí. Es el rey del túmulo donde estamos nosotros. Vale. Que me quite el a poquillo que me ha metido en el cuerpo. Ahora vamos a ver... Aquí... La ubicación. Aquí la tenemos. Estamos aquí. Y el rey del túmulo... Es... A ver. Rey del túmulo. Aquí es donde hay que leer una tablilla. Pero tenemos que tener... Aprendido el metal celestial. Si no, no... No podemos leerla. Vale. Que por cierto, yo no la he leído. A pesar de tener nivel 60 ya... Pues yo no lo he leído porque... Cuando maté a este... Que me dio un... No me acuerdo. Un corazón de algo. No me acuerdo lo que es. Que te sirve para quitarte el brazalete. Y acabar el... El Conan. Y empezar una nueva partida. Vamos a ver. Estamos aquí, como hemos dicho. Y la última que me queda... Pues la vamos a hacer ahora mismo ya. Que está aquí pegando a esto. Esta última es... Pues seguro... Por donde está... Por donde está esto... Es la... Pues... Donde están los gigantes de hielo. Que hay un frío de cojones dentro. Y que está la forja... Del hielo negro y del blanco y de su padre. Bueno, pues ahí... Aparte de matar al bosque de miro lo que es. Aparte de matar... Esta es la... El obelisco. Como veis aquí está. Esto me lo hice yo. Es conveniente tenerlo esto. Porque si te equivocas, como digo... Vienes aquí por equivocación. Luego aquí te puede... Cambiar otra vez. Y allí está el templo de las Carchas. Que es el último de todo el recorrido. ¿Vale? Ese es el último. Me estoy equivocando. Aquí. A ver. Esto es como yo lo tengo. Y ya no puedo... Yo es que no puedo hacer grandes cosas. Y aquí lo tengo ya todo desbloqueado. Pero a mí me da igual. Yo de todas maneras en el Conax... Como ya hace tiempo conseguí el platino. Pues ahora mismo ya... Lo que voy a seguir haciendo es el tema ahora. Para ver si me pongo con todas las mazmorras del juego. Pues bueno amigos. Lo vamos a dejar esto aquí. Un saludo para todos. Espero que esto a alguno les sirva. Sobre todo por el tema de la ubicación. Que por cierto he mirado la ubicación aquí. La ubicación es esta. Yo no sé si la había mirado o no. Pero esta es la ubicación. Y ahí está el templo. De las Carchas. ¿Vale? Es que igual... A ver si ya me ha pasado esto. Bueno pues un saludo para todos. Muchas gracias. Os espero en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!